30 hombres y 20 mujeres de todas las edades competirán en Costa Rica en el Night Climbing by Petzl y la Esportiva 2017 en la modalidad de escalada deportiva, la cual consiste en llegar a la cima de una ruta en el menor tiempo posible, sin caerse y con una sola oportunidad. Son esas diferentes vertientes que la gente tiene que entender para ver por lo menos de qué es lo que están hablando. En nuestro caso estamos hablando de escalada, escalada es como nos enseñaron desde niños, es subir por una pared con las dos manos y los dos pies, con un plano inclinado, preferiblemente a 90 grados. Este evento busca conectar a los profesionales de la escalada con aquellos que quieren iniciar en este deporte. Hemos logrado que la competencia tenga ya un volumen de gente y un tamaño, donde es muy solicitada por los escaladores, lo cual nos hace sentir muy orgullosos, y entonces ya sabemos, porque también trabajamos con Petzl y la Esportiva, y ya se nos ha solicitado que vayamos mirando un poco fuera de Costa Rica para posicionarnos, siendo Costa Rica un hub centroamericano de tanta importancia, posicionarnos como un evento latinoamericano de gran fuerza. Los atletas tendrán una eliminatoria en horas de la mañana del 2 de diciembre y posteriormente una semifinal. De ahí se escogerán seis representantes para la gran final y el show que se efectuará esa noche. Los tres primeros lugares, tanto en femenino como en masculino, recibirán premios de 200 dólares al ganador, 150 dólares el segundo lugar y 50 dólares el tercer puesto. Hace un año ya se dio la noticia público que la escalada va a entrar en las olimpiadas, va a entrar con las tres modalidades que mencioné, cada atleta tiene que hacer esas tres modalidades para poder estar en estas olimpiadas. Para practicar la escalada deportiva se necesitan zapatos especiales y un equipo que incluye bolsa de magnesio, cuerda, arnés, aparte de buena preparación y conocimiento físico y técnico. El evento estará abierto al público y la entrada tendrá un costo de 6 dólares.